¡Suscríbete al canal! Los más puntillosos buscarán sus orígenes en las contradanzas del siglo XVIII. Los más displicentes en las sabaneras. En esas melodías que llegaron a América desde España, tan pronto nació el siglo XIX. Pero ojo al dato. En 1832, en La Habana, ya funcionaba, con todas las de la ley, una academia que enseñaba a bailar bolero. Eso desde que Pepe Sánchez escribe el primero. Y ahí comienza esta historia de los panchos. Por favor, acompáñenos. El primer bolero registrado en la historia fue Tristezas, escrito por el cubano José Pepe Sánchez en el 1883. Más tarde, este género se expandió por el Caribe y después por gran parte de Latinoamérica. Actualmente, es considerado un patrimonio colectivo convirtiéndose en un fenómeno que unifica los países de habla hispano. Antes de los panchos, no se concebía el bolero si no era para un solista. O sea, desde la época de Toña la Negra, que interpretó tantos y tantos boleros. Olga Guilló, que fue la reina del bolero en el mundo entero. Lucho Gatica, en fin, se concebía el bolero para solistas. Ellos empiezan a hacer el bolero y ellos son los que, como trigo, como grupo vocal, ellos transmiten eso a todos los públicos y por eso es que se identifican ellos con el bolero. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Hasta que el 14 de mayo de 1944, en el Teatro Hispano de Nueva York, dos mexicanos, Chucho Navarro y Alfredo Gil, y un puertorriqueño, Hernando Áviles Negrón, cantaron el bolero a tres voces acompañados de guitarras y con la incorporación innovadora del requinto. Pienso, por lo que he leído, ¿no?, de toda la historia de los Panchos, que lo que más hizo que ellos triunfaran en ese año, en el año 44 en Nueva York, fue no solo la armonía que ellos utilizaban para sus voces y sus guitarras, sino el sentimiento que ellos pusieron en la forma de interpretar, ese sentimiento de ellos fue único, único, y era un sentimiento que era una liga de nostalgia con tristeza. Y eso llegó al público de Nueva York. Este fue el debut del trío más famoso de la historia. ¿Por qué le pusieron el título de los Panchos si ninguno de ustedes se llama Francisco Chucho? Bueno, es que en Nueva York se formó el trío de los Panchos a raíz de que el Charro Gil y sus caporales se independizaron. El Charro Gil por su lado, Alfredo Gil y yo, que éramos los caporales, nos juntamos con Hernando Áviles, y así, haciendo un nombre mexicano, porque Pancho Villa fue el que nos bautizó realmente, y lo que se conocía de Pancho Pistolas, Pancho Pantera, todo eso, pues Pancho te llamas, así le pusimos en Nueva York. De los tres cantantes que llevaron el bolero a recorrer el mundo. Así surgía el trío Los Panchos. En la década del 20 y el 30, los países de la cuenca, el Caribe, enseguida hicieron suyo los boleros cubanos. Y eso garantizó que el bolero creciera, mezclado sobre todo, con la canción yucateca. Y resultando en varios subgéneros, como el bolero ranchero, que es una mezcla de mariachi mexicano y bolero. Y en medio de todo eso, tres latinos, con sus guitarras y mucho corazón, deciden tomar la capital cultural del mundo, Nueva York. Después de su primera presentación en el Teatro Hispano de Nueva York, el trío Los Panchos conquistó poco a poco los Estados Unidos, con exitosas funciones. Fueron contratados en importantes sitios de esa ciudad, entre ellas el Guard of Astoria en Paramount Teatro y el Radio City Music Hall, sucesivamente. Además de su calidad artística, no hay duda que uno de los factores importantes de su éxito fue el apoyo que le dio la comunidad latina, radicada en la Gran Manzana, ávida de trasladar parte de su cultura al exilio, donde vivían. El trío con su sonido suave, melodías sencillas y armoniosas tessituras vocales, le otorgó al género bolerístico un estilo y vida nueva. Los Panchos crearon, con el bolero, crearon algo completamente nuevo, que era arreglos de boleros en guitarra. El güero sí tocaba una guitarra extraordinaria. Y fíjate que todas las canciones que grabaron Los Panchos tienen un arreglo, tienen una introducción con un arreglo. Cuenta Alfredo Gil que desde sus primeros recitales fueron tan ovacionados por el público que durante una temporada en el Hotel Pierri de Nueva York llegaron a cantar más de 100 canciones. La participación del requinto en la introducción y los puentes de las canciones compensaba el desgaste que provocaba en las voces la enorme cantidad de trabajo. La incorporación del requinto fue clave en el éxito de Los Panchos y no solo de Los Panchos, sino de todos los demás tríos que a partir de ellos empezaron a utilizar el requinto porque era lo que llenaba, llenaba todo ese espacio donde no había voces, lo llenaba el requinto. Que destrozo el engaño, la verdad de mi amor. Esta modalidad también le concedió un sello distintivo al trío generando una escuela, el llamado Estilo Los Panchos, tan imitados por muchas agrupaciones. Yo considero que Los Panchos definitivamente han sido algo muy importante en el ámbito musical del mundo, sobre todo de la música romántica. Los Panchos fueron un fenómeno, un auténtico fenómeno. Con Los Panchos, antes de Los Panchos, no existía la riqueza que tienen Los Tríos. Eran tres guitarras con un punteo, nada más un punteo de una plumita. Y Alfredo Gil, el Guero Gil, viene a revolucionar al hacer un instrumento que le llaman requinto. Y sobre todo el hombre que había estudiado música clásica, definitivamente mete la técnica de la música clásica al agarrar partes y manejar los dedos, que da una gran dulzura al requinto. Entonces, es un fenómeno extraordinario, es una revolución que hacen en la música romántica del mundo. Y no solamente en sus instrumentos, sino las voces que hacen son diferentes. La segunda voz que hacía Chucho Navarro, para mí y para muchas gentes, la mejor segunda música que ha existido en el ámbito de Los Tríos, hacía unas modulaciones diferentes a las que hacían los otros tríos, que eran planas. Hay unas modulaciones muy bonitas en donde hacen el sonido del trío Los Panchos diferentes. Para mí, Los Panchos han sido los fenómenos de la música romántica de todos los tiempos. Ante el sorprendente éxito que había alcanzado en breve, el importante sello disquero CBS firmó con ellos un atractivo contrato, otorgándoles solidez en su época inicial. Los adelantos fonográficos y de radiodifusión que existían para entonces en Estados Unidos fue otro factor determinante para su proyección y desarrollo. Entre el 46 y el 48 cantaron en la cadena de las Américas, donde fueron difundidos a nivel masivo. Pero Los Panchos no se conformaron con esto. Sin remedio Que yo no tengo remedio Al regresar, comienza la aventura latinoamericana de Los Panchos, hasta ahorita. Primero sería el reinado de los tríos de guitarras como Los Panchos. Luego, el de las grandes orquestas tropicales y así sucesivamente se le fue dando forma al bolero. Bueno, bueno, sigo con nuestra historia de hoy. La primera voz de Los Panchos, Basur Tolara, dejó dicho que Cuba es la madre del bolero y que México es el padre. Eso es lo que yo llamo un buen diplomático. Y justo a México se fueron Los Panchos. Lo que allí ocurrió, se lo contaremos de inmediato. A finales de los años 40 ya estaba consolidada la fama del trío Los Panchos en Estados Unidos y decidieron conquistar el resto de América. Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor En sus primeras giras internacionales visitaron Venezuela y Puerto Rico. Después viajaron a Brasil en una gira que duró varios meses. Al regresar, ya sus discos estaban sonando fuerte en Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Norte de México y Sur de los Estados Unidos. Muchos consideran que un mérito importante de este trío fue que sirvió de punta de lanza para abrir los mercados internacionales para los latinos. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Para esas fechas, el grupo tenía tal aceptación que le llamaban la trilogía más perfecta de América. Para 1948, comenzaron a presentarse en la radio mexicana causando gran sensación por lo que decidieron trasladarse a la capital azteca. Esta fue una importante decisión en su carrera ya que la capital de la música latina de aquellos momentos era México. La emisora radial más significativa del país, XEW, les concedió un importante espacio y paralelamente hacían presentaciones en diferentes centros nocturnos de alta categoría, como El Patio. El trío, que ya era muy admirado en este país, agregó a su repertorio la música típica como rancheras, corridas y huapangos. Con la incorporación de nuevos géneros, los panchos multiplicaron su fama y ganaron para siempre el corazón de los mexicanos, donde hoy en día aún son venerados. No, ya no debo pensar que te amé, es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó, sin querer caminemos, tal vez nos mueremos después. Mire usted lo que son las cosas, el desarrollo de la radio y de la industria de la grabación discográfica y también, hay que decirlo, la inesperada muerte de Gardel en 1935, dejan completamente desbrozado, completamente libre el camino para la expansión internacional del bolero. Los Panchos triunfan en lugares tan remotos y disímiles como Marruecos o Japón. En 1951, el trío Los Panchos comenzó una gira internacional por el Caribe, Centro y Sudamérica, países donde ya eran auténticos ídolos. Sé que siempre dudas de mi amor tenía un carácter muy temperamental y la primera voz, Hernando Avilés, se marcó un alejamiento entre ambos y Avilés decidió abandonar el grupo. Definitivamente el creador de los grandes éxitos fue Hernando Avilés, pero no hubo una primera voz de Los Panchos que no grabara en su versión las canciones de éxito del principio. Yo me acuerdo de tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca y sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Y son canciones que no dejo de reconocer que su creador fue don Hernando Avilés. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. A pesar de la pérdida de un importante pilar, el contratiempo fue superado y continuaron su exitosa gira por el mundo con un nuevo integrante supliendo la voz principal, el boliviano Raúl Chá, quien estuvo con ellos por nueve meses. En 1952 vuelven a efectuarse cambios en el trío. Raúl es sustituido por otro músico y cantante, el boricua Julito Rodríguez Reyes. Con Reyes continuaron la gira con célebres actuaciones en Sudamérica, Islas Holandesas, Curacao, Las Antillas y California. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Muchos artistas, nuestros mexicanos, recorrieron partes del mundo, pero no todo el mundo como lo recorrieron los palchos. Yo no quisiera hablar de compañeros que fueron grandes ítulos y son grandes ídolos de México, pero que jamás se pararon y se pararon los palchos. Y que casi nunca fueron a lugares extranjeros cantando en español, lugares como Rusia, lugares como Israel, como Francia, como Italia, como Líbano, como Japón, como China, como Corea, en donde eran otra manera de pensar, otra manera de sentir, y cantando nosotros los palchos en español, de verdad, se entregaban de una manera tremenda con nosotros. El bolero llega a todos los rincones del mundo desde que los panchos empiezan a hacerlo a su manera, a su estilo, con sus voces y sobre todo siempre con el sentimiento que le ponían. Por este motivo comienzan a nombrar a los panchos los ciudadanos del mundo. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor, mi amor. A la vuelta a los panchos en el cine y cómo se las agenciaron para hacer un disco con la señora Estela Raval sin haber intercambiado con ella ni una sola palabra en su vida. Hasta ahorita. El autor de la canción Me voy pa'l pueblo que popularizó el trío Los Panchos fue Reinaldo Yerresuelo, Bienvenido Julián Gutiérrez o Marcelino Guerra. Raíces y recuerdos. Raíces y recuerdos. La respuesta correcta es Marcelino Guerra. El bolero es de todos. De argentinos, chilenos, colombianos. En Estados Unidos Luis Osullo Nat King Cork. En México Pedro Infante, María Gríber. En Puerto Rico Daniel Santos. Y en Cuba Machín, Benny More, Vicentico Valdés y un largo etcétera. Un largo etcétera que implica millones cuyos terapeutas han sido los boleristas. Bueno, a lo que iba. Era pan comido que los panchos recalarían en el cine. Los productores más famosos de la época de oro del cine hispanoamericano no dudaron ni un momento en darle una ajustadita a sus guiones para incluir al trío en sus películas. Honey, I'll be in the office. La popularidad internacional de los panchos era tan notoria que una importante industria como la cinematografía los incluyó en más de 40 largometrajes. Muchas veces los productores concebían la trama alrededor de un tema musical interpretado por el trío. Y mi último fracasso será tu amor. Por desacuerdos internos, el trío no mantuvo estable a sus integrantes y en 1956 vuelven a haber cambios. Julio Rodríguez abandona la agrupación. Hernando Avilés regresa a integrarse como primera voz hasta el 1958 donde se retira definitivamente por las mismas razones del rompimiento anterior. Esta vez entraba al grupo el puertorriqueño Johnny Albino quien permaneció junto a ellos por 10 años. las giras continuaron y cada vez se lanzaban a países con culturas más distantes. Los panchos arrasaban dondequiera que se presentaban y para los años 60 conquistaban musicalmente a Rusia Egipto Grecia Turquía y Japón país donde llegaron a grabar dos discos en japonés. En 1964 el trío grabó el novedoso álbum Amor con la famosa cantante de pop Eddie Gormé este se mantuvo casi seis meses en las listas de popularidad capitalizando el mercado de la música pop latina en Norteamérica y después siguió Moré Amor en 1965 pero lo más interesante de esta producción es que la cantante y el trío nunca se reunieron para hacer el disco por los múltiples compromisos que ambos tenían. La CBS los grabó con una novedosa técnica para la época registrando por separados las voces de los cantantes y solo se encontraron una vez personalmente para las fotos de dicha producción. La agenda de los panchos estaba tan comprometida siempre que repitieron la fórmula del novedoso experimento con el cantante fallecido Javier Solís otra vez en los 60 con Estela Raval con María Marta Serra Lima por mencionar algunos. La verdad verdadera como dicen los niños es que no importaba ni la jerarquía sociales ni el poderío económico. Todo el mundo rendía pleitesía a sus majestades Los Panchos y los panchos. Todo el mundo. Es indudable que a pesar de los cambios internos la esencia del trío Los Panchos nunca se perdió y marcó un antes y un después en la historia de la música hispanoamericana donde interactuaban como embajadores de la canción romántica en el mundo. Una barbaridad es toda una historia ya son no son una historia son parte de la leyenda musical ustedes Los Panchos Fuimos muy populares desde el principio que cinco años después de haber salido Los Panchos de Nueva York todavía teníamos el primer lugar de popularidad en la prensa hispana que calurosa y que gente tan buena la puertorriqueña familia de nuestro compañero Boricua los mexicanos que eran muy pocos también formaban un prosélite. Por diversas razones la primera voz nunca se mantuvo estable y una vez más después de diez años Johnny Albino abandonó la agrupación en 1968 Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar para ser sustituido por Enrique Cáceres Empezaron a hacer una promoción muy personal conmigo antes decían Los Panchos pero aquí remarcaron mucho la primera voz mexicana de Enrique Cáceres y Enrique Cáceres y el compañero esto y esto y el otro y de alguna forma eso me ayuda a mí para tener un nombre muy importante como primera voz de Los Panchos. Nosotros en realidad tratamos siempre de hacer variación en nuestras canciones como en nuestro repertorio y ahora que tenemos una nueva voz esta nueva voz vigorosa maravillosa de un muchacho que trae un ímpetu tremendo por conquistar el corazón de Los Panchos que siempre han tratado de llegar a él entonces ya considera todo este muchacho como te dije vigoroso porque es un as de músculos con una espalda tremenda bueno no vamos a decir que se ha jorobado cuatro años más tarde lo sucedió Ovidio Hernández porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura y yo también me confundí cuando te vi basura me volví quien se mantuvo hasta su desafortunada muerte en 1976 momento en el que llegó la última primera voz de Los Panchos Rafael Basur Tolara Con el nuevo integrante emprendieron otra gira mundial donde fueron recibidos por emperadores o reyes hasta primeros mandatarios como representantes musicales de un pueblo Si tú me dices ven lo dejo todo que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo y en el lodo si tú me dices ven lo dejo todo Con el inconfundible timbre y los matices propios de basurto se lograron consolidar importantes importantes plazas como España donde se vendieron en tiempo récord más de 1500 copias de un solo tema en 1981 hicieron otra gira por América que se llamó Hasta Siempre y en Venezuela realizaron un especial de televisión donde Alfredo Gil anunció su retiro continuando con el trío Chucho Navarro y Rafael Basurto Lara hasta la lamentable pérdida de Chucho Navarro en 1993 quedando Basurto solo a partir de este momento la agrupación se dio a conocer como la última voz de los panchos hasta la actualidad honrando y manteniendo activo el ícono mundial que ha sido el famoso trío Hombre, no, no yo no voy a tocar esto por respeto a usted yo no lo voy a tocar yo lo que voy a anunciar que en el próximo segmento los panchos con los mejores cantantes contemporáneos ya volvemos la primera canción que lanzó a la fama Rafael Basurto Lara como primera voz de los panchos fue si tú me dices ven lodo no me quieras tanto o flor de azalea raíces y recuerdos en mi pueblito la mega se pega qué bonito cómo se pega la mega en mi pueblito la mega se pega ay Miami cómo se pega la mega en la playa se pega en Jailia se pega en Kendall se pega en Puerto Onzuera se pega en Coco Plum se pega y las Agüeseras se pega en mi pueblito la mega se pega ay Miami cómo se pega la mega a finales de los años 60 la balada pop ocupa el lugar del bolero la huaracha y el chachachá sucumben ante el rock and roll la salsa y el merengue pero en modo alguno aquello significó la muerte definitiva del bolero y si tal cosa llegó a suceder aquí están quienes garantizaron y garantizan todavía hoy la permanencia de este género maravilloso como un rayito de luna entre la selva dormida así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida actualmente a pesar de más de seis décadas de su fundación la música de los Panchos se mantiene viva Rafael Basurto continuó con el trío acompañado por Baltasar Sánchez en la segunda voz y José Sánchez en el requinto y tercera voz en los años 90 encontraron una nueva audiencia dejando demostrado que la canción romántica no muere el sello único e irrepetible de los Panchos le permitió invadir y conquistar los más distantes mercados del planeta por lo que hoy ocupan un lugar importante en la historia contemporánea de la música mundial gracias por seguir a la sintonía de Mega TV una voz impresionante y una mujer que extrañamente condice la tarea buscando datos de ella encontré cosas muy interesantes María Marta Cerali ante todo bienvenida buenas noches muchas gracias Mauricio Seyli dice que usted es una gran persona pero usted es muy amiga de Mauricio Jaime Bailey dice que usted es una gran entrevistada pero Jaime habitualmente regala muchas flores es muy regalón en los elogios si a veces yo prefiero confiar en millones de hispanohablantes que dicen que usted es la voz y que la quieren muchísimo si eso es lindo sentirse querida y haber sido profeta en mi tierra ha sido muy importante para mi yo después de 8 años de haber empezado a cantar me vine a vivir a Miami después de 8 años y ya hace 23 años que estoy acá o sea que he hecho mucho más carreras fuera de mi país que en mi país pero la adoran en Argentina también y yo los adoro también les debo todo lo que soy y me dieron la gran oportunidad cuando yo tenía todas en contra ¿por qué? era mujer era gorda tenía 33 años cuando empecé a cantar y me gustaban los boleros en un país de tangos y de cumbias y de hombres de machos machistas entonces decían las mujeres no venden discos tienes que adelgazar que dije ni pienso y nadie le dijo a él la fechilla que adelgace ni a Monserraca ¿vale? claro por eso yo soy cantante no soy una vedette no soy una y entonces decían que ya era mayor para empezar una carrera y que digo boleros pero por favor los boleros han pasado de moda hace un montón de tiempo bueno yo voy a cantar lo que a mí me gusta y si no no canto ¿y por qué le dio por los boleros con tanta fuerza? yo porque en Argentina también había muy grandes boleristas el gran compositor Mario Clavel es argentino claro 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 sí pero quiero decir en un país de puros tangueros que usted se baje a cantar boleros no y había boleros también pero yo lo que pasa es que los agarré ya cuando habían supuestamente pasado de moda cuando yo empecé a cantar ya a los 33 años ya decían no no ya los boleros pasaron los boleros pasaron mira que que equivocados estaban después cuando cuando la pegué tanto sola y luego con mis adorados panchos ¿hablamos de los panchos? ay sí me encanta ¿cómo eran realmente los panchos? porque con los grandes artistas hay mucha mitología muchas cosas raritas ¿no? ¿cómo eran los panchos? los panchos en realidad para mí era el dúo los panchos eran Chucho Navarro y Alfredo Gil y la la tercera el tercer pancho lo iban cambiando porque la primera voz envejece entonces este que vivos ellos Chucho hacía la segunda voz y Alfredo Gil la tercera voz y Chucho y Alfredo no pudo seguir tantos años ya cuando grabé el primer disco con ellos en el 82 que yo había pegado mucho en la Argentina con una canción ellos me oyeron de casualidad cantando la voz mía en una radio de un hotel en la música funcional del hotel y Chucho Navarro dijo ay qué bonita voz qué linda canción que está cantando ese muchacho entonces los argentinos que estaban diciendo no, no es un hombre es una señora que empezó hace poco María Marta Cerralima y dice ay qué bueno y finalmente éramos los dos de la misma compañía de discos los panchos y yo y al año estuvieron de tratativas y sin decirme nada y yo estaba en México ya haciendo el primer disco juntos que fue un bombazo fue un bombazo y yo dije y no no era que estaban pasados de moda los boleros y todo eso mentiras mientras haya un hombre y una mujer en el mundo va a existir un bolero aunque sea de desamor generalmente son de desamor y son los más sabrosos claro porque uno si está feliz si está contenta nos dice estoy contenta me va a haber reacción es verdad me dejó y me mató y como todo el mundo en el fondo nos gusta sufrir sí eso es verdad nos gusta sufrir eso es verdad dígame una cosa María Marta la gente que le cerró las puertas cuando usted debutó una sola vez una sola persona dijo eso ajá porque usted estaba sobrepesada o estaba gorda que es como se dice en español y porque tenía 33 años cuando vieron el éxito fantástico que usted tuvo ¿pudo ver a esa persona y decirle aquí estoy? y vive es un productor famoso dueño de una disquera ¿y le dijo algo? sí no, porque esa es la parte sí, fuimos como amigos después yo le decía vas a jalarte de los pelos vas a ver un día vas a ver que pronto voy a tener éxito me dijo bueno ojalá me equivoque dijo pero tendrías que cambiar muchas cosas le dije bueno está bien y resulta que después cada vez que me ve se agarra así el pelo que no tiene más porque está pelón entonces me dice se me cayó el pelo de tanto jalármelo dice no la vi no la vi contigo no la vi escuché la voz y me encantó pero dije no va a resultar en un país que le gusta a todo el mundo las flacas las muy flacas porque tenemos una manía con la flacura y bueno y con tanto machismo y todo y la suerte que tengo que me adoran las mujeres y los hombres también porque no soy cuando canto yo canto bonito y canto romántico pero no puedo cantar y mirar a ti que estás con tu señora pero yo no canto haciéndote una mirada de conquistador te hago una mirada de cariño y entonces la señora tuya no me odia claro si yo fuera una locura y te miro así tu mujer es una estópida con los celos y las pavadas una cantante de las familias para cantar boleros hay que actuar no hay que tener años porque cuando por ejemplo Luis Miguel grabó su primer disco le quedó soñado el disco de boleros pero yo sé que él no lo sentía mucho porque no había vivido eso tenía 19 años 20 años que puede haber sufrido una persona hay que vivir hay que sufrir y el bolero es como el tango te espera te espera cuando sos joven no tiene sentido lo que dicen hablas del farolito de la calle en que naciste que farolito ahora hablas de otra cosa pero cuando te vas poniendo viejo todo te va se va haciendo más realidad me ha recordado a mi madre porque yo en una época de mi vida era rockero 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 yo era rockero pesado pesado si si heavy y mi madre me dijo el día que te den el primer portazo la primera calabaza o que te enamores te van a empezar a gustar los boleros y es verdad claro que es verdad porque empiezas a sufrir por amor y encuentras en esas letras pucha yo he vivido esto o esta es mi historia o me pasa cuando canto a mi manera que es mi éxito más grande en español me hicieron la versión para mí y es mi vida Doris Band la escribió pensando en lo que era mi vida pero me doy cuenta que mi vida es igual a la de todo el mundo y todo el mundo ha agarrado esa canción como suya porque dice esa es mi vida es mi vida y yo digo bueno también la mía y la tuya y la de él porque esa es muy genérica así que le puede pegar a mucha gente porque bien o mal uno ha vivido a su manera claro no hay duda entonces claro es todo el mundo bien o mal te equivocaste no te equivocaste fuiste feliz además no le enseñan a uno en la escuela deberían enseñarle con un librito decir te va a pasar esto y esto no enseña nada no te pueden enseñar es como no hay una carrera de padres voy a ir un corte de publicidad pero vamos a pensar en alguien que esté viendo el programa esta noche y esté con su pareja medio embronqueado medio disgustado y a lo mejor están viéndolo en el sofá ella separada de él o él separada de él y ella separada de ella porque ahora las cosas son como son y estaba pensando en qué bolero podríamos echar mano recordar qué bolero para ver si esa gente se junta luego de la publicidad desde ya estoy seguro que alguien que está viendo el programa está en esa situación y dice como tú lo sabes regresamos enseguida aquí en Raíces y recuerdo con Doña María Marta Sierra Lima ya volvemos noche de boleros en Raíces y recuerdo Doña María Marta hablábamos del bolero para que la gente limara as perezas algún televidente está bravito con su pareja cuál sería el bolero para limar as perezas con su pareja y es hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo ese es divino si no usted es el culpable no pero ya ese es como para recriminar claro si está separada por el asiento y entonces la otra respondería si yo encontrar un alma como la mía eso es lo mismo que escribió el mismo de la puerta el mismo compositor oígame venga acá cuando usted empieza a trabajar con los panchos casi me muero ¿de verdad? ¿sabes donde debuté? en el Carnegie Hall no sí debutamos en el Carnegie Hall pero todo lo que usted hacía así en grande hacía lo grande porque me escuchó en Estados Unidos en New York cantando Herbert Breslin que era el manager de Luciano Pavarotti y se lo hizo escuchar la voz mía un disco mío a este hombre que era el manager de él y el hombre dijo que se enamoró de la voz mía me llamó a Argentina y me trajo para Estados Unidos a todos los mejores teatros donde iba a actuar Pavarotti me hacía cantar a mí Carnegie Hall Atlantic City Las Vegas el Dade County Editorium en Miami Chicago todos los lugares mejores gracias a ese hombre que me trajo con todo y hasta con los panchos debutamos en el Carnegie Hall la primera vez que cantamos juntos y trabajar con los panchos usted que era digamos una novata digamos era fácil o ellos imponían sus criterios artísticos no muy fácil absolutamente porque yo me crié con la música de ellos pero era facilísimo para trabajar con ellos menos tengo que decir Alfredo Gil porque no tuve nada más que el gusto de trabajar con él dos veces en Argentina porque no podía salir él de México había tenido un problema grave un hombre con con muchos problemas personales pero gracias a esos problemas y a esas cosas malas que le pasaban en su vida fue que se enamoró tantas veces Gil era terrible el güero era terrible de enamoradizo y se agarraba unos amores y unas desesperaciones y ahí componía los temas como basura pero son divinos con unas letras que te caen las lágrimas y además las armonías musicales muy lindas pero usted también es muy enamoradizo a mí me ha sido muy fácil enamorarme muchas veces y grandemente desde películas de películas que decía cómo vivía hasta ahora sin este hombre y al año decía quién me había acordado otro nuevo pero cómo vivía seguiría cantando boleros y volvieran a hacer eso sí no canto solo boleros no 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 claro claro las letras que elijo yo no sé por qué no es que piense en mí en que yo la viví y esto es un drama pero me atraen las letras dramáticas por eso me gustaba tanto Chucho Navarro que también componía divino que eso poca gente sabe y Chucho era como mi papá era como mi padre un hombre inteligente nunca tuvieron un roce en esas largas giras en hoteles en cosas no yo no entre ellos a veces sí entre ellos sí pero ¿y la protegían a usted? sí me sacaban yo nunca sabía nada de lo que pasaba pero sabía todo pero yo me hacía la que no sabía pero ahora yo cuando trabajo con ellos está Gaby Vargas Aguilar que es el requinto de los Panchos desde hace 30 años es el que reemplazó Alfredo Gil cuando no pudo salir de México y van a todos lados es el único alumno que tuvo este el güero Gil nunca hubo problemas de plata contrato nada no 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 una sola vez se cortaron todos muy mal y nos dejaron a todos en el Teresa Carreño de Venezuela en Caracas sí lo dejaron a Chucho lo abandonaron y cantó el pancho solo con el hijo porque se enojó este se enojaron todos y se fueron y lo dejaron solo a Chucho y a mí y con un teatro lleno me quería morir pero en fin bueno esas cosas que a veces los artistas somos tan raros a veces ¿por qué son tan raros? yo no soy tan rara yo no creo pero tienen actitudes raras yo no sé qué les pasa ¿por egotismo a lo mejor son muy ególatas? no yo no sé qué es lo que les pasa pero hay cosas que yo nunca haría aunque me peleé con alguien con Chucho Navarro es uno de los panchos el creador ¿cómo me voy a tomar un avión y me voy a ir y lo voy a dejar sabiendo que el teatro está lleno me voy a ir a Miami de vuelta los panchos no pasaba eso a menudo no pero a veces Chucho decía basta con Chucho no me lees más y entonces sí todos lo respetaban y a Alfredo Gil le tenían hasta un poquito de miedo porque era una adoración que tenían han sido los papás del bolero ellos son los primeros que crearon Alfredo Gil que es el creador del requinto le agregó dos o tres trastes más para hacer esas notas que hacía así un genio le pasó toda esa sapiencia a Grave Banz ellos estudiaron música eran no creo que supieran tanta música no era como los músicos populares en nuestros países sí, tocaban de oído qué increíble cánteme un cachito de la canción que más le gusta a usted del bolero que más le gusta a usted hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga es de Chucho de Chucho no, de Chico Navarro es muy bonito y Chucho decía que esa canción tiene algo de malo que es de Chico Navarro y no de Chucho Navarro eran las cosas claro, porque le gustaba lo grabé con ellos un placer auténtico veo que de alguna manera Mauricio Seili tenía razón Jaime Bailey a su manera tenía razón y el resto de la gente que la quiere evidentemente tiene razón me ha encantado conocerla me ha encantado que haya estado en el programa y me encanta que existan estos programas te lo quiero decir porque también te sigo cada vez que vengo acá muchísimas gracias muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan y a ustedes lo de siempre de corazón que la buena suerte nos acompañe a todos hasta la semana próxima como un rayito claro de luna rayito de luna blanca que ilumina mi camino así es tu amor en mi vida la verdad de mi destino tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna iluminando mi cielo como un rayito claro de luna te lo grito luna Gracias.